El molde que voy a usar en el vídeo de hoy es este circular que tiene 15 centímetros de diámetro. También voy a usar yeso, un vasito con un palo y agua. Lo primero que voy a hacer va a ser la mezcla. Como siempre os digo, la textura tiene que ser de un yogur batido así, un poco espeso. También depende del tipo de molde porque si necesitamos que llegue a más rincones la mezcla tendría que ser un poquito más líquida. Voy a ir añadiendo un poquito más de yeso hasta que consigo la textura que quiero y es muy importante que remováis bien para que no quede ningún tipo de grumo. Una vez que tengo la mezcla la voy a echar en el molde. Después le voy a dar unos golpecitos para que las burbujas que están en el fondo salgan hacia arriba. No os preocupéis si os quedan algunos agujeritos luego aquí arriba porque esas son las burbujas del aire y eso pues es casi un poco imposible evitarla. Después de una hora aproximadamente porque el yeso seca súper rápido y ahora con el calor que hace más, pues voy a sacar la bandeja del molde. Como veis sale sin ningún problema. Y queda perfecta. Este molde la verdad es que es súper chulo. Una vez que ha secado la pieza voy a lijar los bordes para que el acabado sea mejor. También voy a lijar la parte trasera. Y siempre que lijamos tenemos que limpiar el polvo que sale así que con una balleta lo voy a retirar y así la bandeja ya está preparada para poder ser pintada. La parte central la voy a pintar con este rojo. Le voy a dar dos capas dejando secar muy bien la primera y después aplicar en la segunda. No lo he dicho pero estoy utilizando pintura acrílica pero podéis utilizar pintura latiza, témpera, acuarela, no sé. Cada uno le puede dar el estilo que quiera. Mientras termino de pintar te invito a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme para ver en lo que estoy trabajando y si haces alguna de mis manualidades me encantaría verla. Puedes mandarme una foto o etiquetarme en tus redes. La parte trasera la voy a pintar con este verde. Ya más o menos habréis imaginado lo que voy a hacer. Es una cosa que está muy rica en verano y que me encanta su diseño así que seguramente lo sabréis. Es una sandía. Voy a darle también dos capas dejando secar muy bien la primera y después aplicar en la segunda. También hay que pintar los bordes así que que no se olviden. Si nos metemos con un color no pasa nada. Siempre hay tiempo de retocar. Y así nos va quedando. ¿Veis? Por aquí verde y aquí rojo. Ahora voy a hacerle con este pincel la línea o curva que tiene la sandía. Estoy utilizando un verde lima así un poquito más clarito. ¿Veis? Estoy haciendo como una especie de onda y estoy deslizando el pincel. Da igual como te salga porque todas las sandías no son iguales. Así que aquí no hay ningún problema. Una vez que tengo el diseño hecho voy a darle luego otra capa para que el verde quede un poco más intenso. Podéis hacer diferentes modelos utilizando diferentes tonos de verde. Así las sandías pues no son todas iguales. Y aquí ya estoy repasando otra vez en la segunda capa este verde lima. Lo voy a dejar así. Creo que se queda bastante bonito. ¿Veis? Y una sandía sin pepitas no es nada. Así que vamos a hacerla ahora mismo. Utilizando un pincel pequeño y pintura negra. Lo primero que voy a hacer va a ser como una especie de flor en el centro. Y después voy a ir intercalando las demás pepitas. Aquí no tengáis ningún miedo en dibujar las pepitas como queráis porque el resultado es seguro que es genial. Y una vez que he pintado todas las pepitas pues voy a dejar secar la bandeja por completo. Ya ha secado y ahora hay que proteger el trabajo. Voy a utilizar en esta ocasión un barniz satinado. Pero podéis utilizar el que tengáis por casa. Barniz en spray, barniz brillo, mate... El que más os guste. Voy a proteger completamente toda la bandeja. Pero luego le voy a hacer un efecto muy chulo que ahora veréis. Que no se os olvide proteger también los bordes. El trabajo estaría terminado así. Pero yo quiero darle un toque un poquito más profesional con el efecto cristal que le da como siempre la resina. Yo voy a utilizar la de Resin Pro. Esta transparente que tiene dos componentes A y B. Y que hay que mezclarlo en una proporción de 100 del A y 60 del B. Como la bandeja es muy pequeña voy a hacer muy poca cantidad. Voy a utilizar simplemente 20 gramos del componente A y 12 del componente B. Lo estoy poniendo en este vasito de silicona. Y ahora como ya sabéis hay que mezclarlo durante 3 minutos. Es muy importante que con la resina trabajéis con mascarilla, con guantes y en habitaciones ventiladas. Así que tened cuidado. Una vez que ya he removido la mezcla durante 3 minutos, está lista para echarla en la bandeja. Así que ahí va. La resina se suele repartir sola, pero si le damos unos pequeños movimientos pues mejor. Así vamos a llegar a todos los rincones. Hay que tener mucha paciencia, pero al final llega a todo sitio. Para quitar las posibles burbujas que salen en la resina voy a utilizar un soplete. Podéis utilizar también un mechero o algo parecido. Lo pasamos así rápidamente. Le quitamos las posibles burbujas, que en mi caso creo que no han salido casi ninguna. Y dejamos secar durante 24 horas. Y aquí está el resultado final. ¿Veis como la superficie brilla como si fuera un cristal? Está genial. Tenemos una bandeja perfecta para colocar nuestras llaves, joyas, etcétera, etcétera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas del canal sin suscribirte y activar la campanita, déjame tu dedito arriba y un comentario diciendo que te ha parecido este trabajo. Ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.